De la cita que tuvo lugar en el estudio jurídico del doctor Gil La Vedra concurrieron los senadores nacionales Julio Martínez e Inés Brizola y Doria, el diputado nacional Héctor Olivales, el diputado provincial Felipe Álvarez, no asumido, el actual secretario de Hacienda de la Comuna Capitalina José Martínez y la abogada y apoderada de la Unión Cívica Radical, La Rioja, doctora Cristina Salsguedel. Durante la reunión, los juristas consultados dejaron en claro que no existe ninguna posibilidad conforme la cláusula del artículo 120 de la Constitución de la provincia de que el actual mandatario riojano se presente por un nuevo periodo a la gobernación. El texto constitucional riojano es claro y más aún el espíritu de los constitucionalistas que plasmamos la idea de una sola posibilidad de reelección. Es imperioso que se respete la Constitución, porque si no, se estaría violando el pacto social de los riojanos, señaló Inés Brizola y Doria, quien fuera convencional en la última reforma de la Constitución Provincial. Sergio Casas fue también protagonista de la última reforma constitucional, conoce perfectamente el espíritu de los constituyentes plasmado en la norma, la Constitución es el pueblo hecho ley, es nuestra ley rectora, violentar la misma es atentar contra el pueblo de la provincia. Sergio Casas juró frente al pueblo y con su mano sobre los santos evangelios, respetarla, recordó Brizuela y Doria. Además, se analizaron fallos y la jurisprudencia obligatoria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, recaída en el caso Santiago del Estero. Al respecto, para los juristas, no hay manera de interpretar la Carta Magna Riojana de otra forma que en la que está escrita en su artículo 120. No se le puede hacer decir a la Constitución algo distinto a lo que dice su letra, ni tampoco interpretarla de tal manera que diga lo que no dice, señaló Brizuela y Doria.